y viernes otra vez, esta semana ha sido cortita cortita, solo con tres días Jorge ya está aquí desayunando y yo me lo estoy terminando de preparar mi huevito a la plancha y ahora me voy a preparar también este aguacate en láminas hace una horita o así le habíamos puesto aquí a la maceta un poquitín de agua a esta a la flor de pascua y lo ha chupado todo, todo, todo enseguida, que si Jorge así que le hemos puesto otro poquito más porque yo creo que tiene sed, le vamos a poner y cuando ya no quiera pues ya la quitamos del plato ya ha chupado casi todo lo que le echamos, esta plantita está sedienta me parece a mí esta sudadera también empieza a quedarme ya cortita cortita, se me va subiendo cada vez más voy a empezar a preparar la comida, voy a pelar estos tomates estos son los peladores de los que os hablaba el otro día, ya veis que este corta fenomenal tiene aquí como unos pinchitos, como una sierra y hace que corte súper bien, vamos que sirva súper bien para pelar los tomates este otro es el pelador normal, que la verdad que también corta fenomenal no enfoca pero bueno, este es el normal y corriente y este otro es el que os decía el otro día que no me apañé con él que es el que tiene estas sierritas más grandes que el del tomate y este es para lo que os digo, para cortar así como en juliana o hacer las típicas patatas paja ahí se ve bien, pero nada, yo con las zanahorias no me apañé, no me funcionó nada bien y no creo que sea porque corte mal, porque ya os digo que los otros cortan genial así que tiene que ser por la zanahoria, yo creo, un día probaré con las patatas a ver qué tal me sale venían así los tres en pack y estos me los regaló mi suegra que creo que se los compró a una amiga suya que los vende ya tengo la berenjena bien lavada y ahora la voy a ir cortando queso ya solo queda poner quesito por encima que queda mejor si lo pones rallado pero no me apetece y así va, en trocitos ¿a que sí? mandalo a quitos ¿tú quieres echar trocitos? este vale, a trocitos y los vamos poniendo aquí todos pan rallado aceite de oliva y con un poquito de orégano espolvoreado por encima lo llevamos al horno me iba a poner a limpiar más a fondo la cocina a moler café y hacer así algunas cosillas más que me faltan pero he dicho, como me pongo a hacer eso, no hago ejercicio así que, nada, prioridades, lo que os dije el otro día ejercicio y eso ya se hará para después que para limpiar hay tiempo y para, porque al final la cocina en cuanto comamos va a tocar volver a limpiar así que en ese momento que volvamos a limpiar pues limpiamos un poquito más profundo porque luego cuando venga la merienda otra vez hay que limpiar y cuando venga la cena otra vez hay que limpiar así que oye, si no se limpia ahora, se limpiará luego y café, como no creo que se haga café ahora Rodrigo pues tampoco corre prisa que molamos el café y nada, ejercicio pañales pañales que bien lo dices pañales si pañales he hecho y como siempre me sienta genial y ahora recoger todo este lío que hay por aquí vamos a prepararnos para comer que con esto del ejercicio me ha entrado un hambre aquí alguien está muy contento que quiere ya la berenjena mirad que pinta más rica yo he repetido dos veces y Jorge pues cuatro y para papi ya hay una ración que es como no sé, no sé si llega a ser un tercio de la bandeja o más bien un cuarto a ver si tiene papá para comer menos mal que tenemos ahí sobras de ayer que queda un poquito y para completar eso yo creo que va a tener pero vamos, casi casi no le dejamos nada a papá porque nos hemos resistido un poco ¿a que sí? ¿eh? ¿tú te has resistido un poco? ¿te lo hubieras comido todo, todo? sí, así una mopa una mopa tienes está pasando un trapo por el suelo toma mi amor dientes hoy parece que de temperatura no hace nada, nada de frío así que igual hasta me sobra el abrigo pero bueno, ahora veremos lo que sí que hace es mucho, mucho viento menos mal que llevo la coleta aunque vendré con unos pelos que ya les tengo todos fuera y ahora vendré peor todavía Jorge ya se ha despertado y quería un kaki ¿vas a coger tú el tenedor? sí o lo coge mami ¿se nos ha hecho de noche ya? ¿no te? ¿a que sí? sí ¿tú quieres leer este libro? sí este me gusta mucho justo se iba a decir que este le gusta mucho a Jorge ¿verdad? sí a ver que lo enseñamos para que vean cuál es ¿cómo se llama este? el video el libro ¿cómo se llama el libro, cariño? Pete Pete este es el pirata Pete y su loro y yo antes me he estado mirando un rato la barriguilla y ha dado botes, ¿eh? da botes ya se mueve y da botes, botes ¿a que sí? botes botes, botes a ver si un día de estos la pillo y os lo enseño me voy a dar una duchita rápida ahora que Rodrigo tiene casi casi lista la cena y me iba a poner también me voy a poner también la cremita esta que ya sabéis que la hacemos nosotros aquí en casa y es que me he acordado que me preguntáis muchísimo si no mancha si mancha la ropa si deja olor y cosas así a mí nunca me ha manchado nada ni me ha dejado olor y ninguna prenda ni en toallas ni en ropa ni nada es la única cosa natural hidratante que yo haya probado y que yo me haya puesto que no me ha dejado olor ni ya os digo ni que me manche por ejemplo cuando he usado aceite de almendras dulces y aceite de coco eso sí eso me ha dejado olor en las prendas de ropa en las toallas además es un olor como a rancio que luego no se va nunca y en la ropa también pero esto nada eso sí yo lo que hago siempre es aplicármelo de noche siempre 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 entonces al final la ropa que me pongo es el pijama que tampoco me importaría tanto que se manchase o que quedase algún olor pero vamos no que quedase algún olor sí me molestaría pero a lo mejor alguna manchita así no me molestaría tanto pero ya os digo que nada yo no he notado nada de eso y en el rostro también me lo aplico siempre siempre de noche por si el sol de día pues nos pudiera afectar en cuanto a alguna mancha o algo así pero tampoco he tenido problema alguna vez sí que me la he aplicado de día y no he tenido tampoco ningún problema pero oye ya sabéis que como esto también de las manchas y la sensibilidad es un poco dependiendo de cada persona cada persona es una determinada un determinado nivel de foto sensible en su piel pues es diferente pero bueno yo os cuento lo mío yo no he tenido ningún problema ni manchas de la ropa ni olores ni manchas de la piel ni nada de eso no he tenido un hijo no he tenido que haber no he ni me ha dicho